Todos están en los consejos de administración de las cajas de ahorros. ¿Qué quiere decir? Todos están metidos. Todos, todos. ¿Tú qué hacías dentro de la cama? Yo estaba en la comisión de continuación. Apropiación indebida. ¿Qué características? Había que reunir estafa. Ninguna. ¿Cómo ninguna? Ninguna. Y falsificación de cuentas. Salvados este domingo en La Sexta.